Llega el momento de abrir la parte musical de Buena Noche. Es nada más y nada menos con el mariachi en Manuel Internacional. Sé muy bien que tú te arrepientes de haberme abandonado, de haber jugado con mis sentimientos. Me abandonaste por no tener dinero, porque soy pobre y lo gano como puedo. Tal vez ahorita estás recordando mis caricias y mis besos, besos pobres pero fueron muy sinceros. Si te arrepientes hoy de haberme abandonado, ya es muy tarde y además volver no quiero. Tu abandono me dejó tan grande herida, pero dentro la fortuna de vivir con quien yo quiero. Tu abandono me enseñó que la pobreza vale más que la riqueza, no regreses, no hay dinero. Yo sé que ahorita estás recordando mis caricias y mis besos, besos pobres pero fueron muy sinceros. Si te arrepientes hoy de haberme abandonado, ya es muy tarde y además volver no quiero. Tu abandono me dejó tan grande herida, pero dentro la fortuna de vivir con quien yo quiero. Tu abandono me enseñó que la pobreza vale más que la riqueza, no regreses, no hay dinero. Tú querías que te dejara de querer, y lo has conseguido. Tu abandono me enseñó que la pobreza vale más 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 que la pobreza. Tu abandono me enseñó que la pobreza vale más 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 que la pobreza. Tu abandono me enseñó que la pobreza vale más 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 que la pobreza vale Yo no sé si te olvidaste ya de mí Probablemente fue tampoco tu cariño para mí Y ahora el que tienes Otro amor lo gozarás a través de tu piel Qué buena suerte Que lo disfrutes Que lo aproveches Pero no me pidas que te vayas a olvidar Es imposible Porque es más fácil que te vuelva yo a querer O que te olvides Bueno y como parte de la propuesta de esta noche Pues obviamente quisimos hacer una diferencia Y le agregamos ese toque mexicano Chicos Órale voy Bienvenidos a la producción Esta noche carnao Me salió Hola mi reina Un abrazo Qué grande estás Sí hola Con esos sombreros espectaculares Ahí Bien Bien Yo puedo también Bienvenidos Ya ustedes forman parte de esta familia Qué gusto siempre recibirles Y ver cómo siempre vienen con algo novedoso ¿Cómo están? Muy bien Muchas gracias por siempre tener estas puertas abiertas Porque como te dijiste somos parte de la familia Respiremos Respiremos Ahí Respiramos Muy bien señores Es increíble Es agotador poder interpretar y agregar esa esencia mexicana En cada una de sus interpretaciones Ya ustedes forman parte vital de la República Dominicana Siendo la excelencia a la hora de hablar de mariachi ¿Correcto? Así es ¿Qué tiempo tienen ya? Bueno Nosotros estamos trabajando desde qué año? 2019 2019 O sea que ya tenemos como 5 años 5 Correcto Aquí tengo un caballero Tú sabes que me da mucho gusto Porque en los últimos tiempos Hemos visto la evolución del mariachi Y ya hay varias personas Que están haciendo un trabajo muy bonito ¿Qué tienen ustedes diferente al resto? Bueno lo diferente al resto Que debo decir Porque cada quien tiene su estilo Dígalo Pero nosotros tenemos el verdadero estilo mexicano La esencia Ya que tenemos escuela de músicos de mariachi Allá en México En Guadalajara Tuvimos la oportunidad de poder recibir esa enseñanza De lo que es la técnica de mariachi como tal Ah Una pregunta ¿Aquí todos son mexicanos? No No Tú eres dominicana Pues yo aquí Ven acá No conoce el dominicano donde quiera Algo que siempre nos llama muchísimo la atención Y es esta jovencita Que somos de la misma edad ¿Cuál es tu edad ahora mismo? ¿Cuál es tu edad? Ah, 15 15 15 15 años 15 años Pero nosotros hemos sido como parte de tu desarrollo Tanto como persona y profesional Siempre te hemos dado la bienvenida Siempre con los brazos abiertos Pero hay un cambio Obviamente ya estás creciendo La mentalidad va cambiando Vas evolucionando Los gustos van cambiando de igual manera ¿Te sigue gustando como el primer día la música mexicana? Por supuesto Sí Sí Es algo de lo que yo empecé de pequeña Y ya es algo a lo que voy a seguir Como debe de ser Vamos a hacer un especial contigo muy pronto Y ya en Buenas Noches Joven Porque la única que encajamos del grupo aquí somos ella y yo Pues Buenas Noches Joven Aquí estoy con un caballero Yo también toco ese instrumento ¿Cómo que se llama? La trompeta La trompeta Mire Un video Ajá Eso mismo Yo también lo toco Lo que pasa es que no me gusta menospreciar El talento de los invitados Ahora bien, ustedes tienen la especialidad Que siempre están prestos y dispuestos A cantar y llevar ese toque tan especial mexicano A cualquier festividad, bautizo, boda, hasta divorcio me imagino ¿Cómo podemos contactarles? Bueno, ahí sí ya toca por la página con Con el mariachi Emanuel Con el director, con Dario Mar Una pregunta, ¿Usted está desde el principio? No, yo apenas llevo acá en República Dominicana Llevo un mes Vine precisamente acá para este mariachi Vengo desde la ciudad de Bucaramanga en Colombia Pero pues llevo con el género ranchero hace unos 39 años Estaba en los festivales en Guadalajara Tuve la oportunidad de trabajar también con mariachis mexicanos Estuve en los Estados Unidos, en Nueva York Estuve también por ahí, por la Florida También en varias ciudades Me acompañaba a muchos artistas Como, bueno, allá en Colombia Pues como Cornelio Reina Leo Dan, pues de Argentina Alicia Juárez En fin, un sinnúmero de artistas Entonces, en una trayectoria ya de 39 años Y bueno, tuve el gusto y la oportunidad bonita De venir a conocer República Dominicana Y esos compañeros Que son excelentes amigos, compañeros Nosotros somos una familia acá Muy bonita Se trabaja en un ambiente muy bonito Muy agradable No hay nada de presión Trabajé también de pronto Con algunos grupos Por ejemplo, artistas muy reconocidos Pero a veces cuando hay mucha fama En unos artistas Ustedes saben que la presión dentro de los mismos músicos Es bastante tensa Y eso es lo importante La siguiente pregunta Que se caía de la mata ya era ¿Por qué mariachis internacional? Pero si se dan cuenta Tenemos colombianos, estadounidenses, dominicanos Mexicanos Venezolanos Venezolanos Órale güey Yo que soy de México De allá, de Guadalajara también Gracias por acompañarnos Siempre es un gusto recibirles Y de verdad que para nosotros es muy importante Siempre saber que contamos con su presencia Siempre están dispuestos a venir a colocarle ese gusto Y esa forma tan especial De los mexicanos a la producción Pero aquí me queda un carnal Carnal de México también No, venezolano Venezuela Espérate Déjame cambiar el acento Ah, órale pues ¿Cómo estás? Bien, bien Chamo Bien, bien Órale Chamo ¿De dónde eres? De allá de Venezuela De Barquisimeto, Estado Lara Órale, yo también De allá soy de Lara También, ¿de qué parte de Lara? No me pregunte más No me haga quedar mal en Televisión Nacional Por favor Cuéntame qué tiempo ya tienes Formando parte de Mariacha Manuel Aquí tengo Lo que yo he fundado aquí Ah, desde el principio Desde el principio Qué bueno, gracias por acompañarnos En pantalla Va a salir los números telefónicos Y de igual manera las redes sociales Para que puedan contactarlo Y siempre Para cualquier actividad Boda, bautizo, cumpleaños, aniversario, divorcio De todo un poco ¿Por qué? ¿Sí? ¿Cómo? Ah, ok, estamos coordinando en vivo Gracias por acompañarnos Vamos a seguir disfrutando De su música, ¿verdad? Yo me quedaría acá Pero luego les robo protagonismo Entonces, no, no quiero No puedo En Buenas noches Disfrutamos De Mariacha Emanuel Internacional Aplausos 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 Si perdiera el arco iris y su belleza, las flores, su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú, me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Ojos negros, piel canela, que me llegan a desesperar, me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Gracias. No entiendo, porque sin quitarnos nada estamos como enemigos. No entiendo, porque si el amor se acaba, no lo presentimos. No entiendo el corazón, quizás, pues solo la costumbre que nos utiliza ya. Para que nuestro amor se hunde en esta adversidad. Peleamos sin tener razón, gritamos sin necesidad El caso es que nos ofendemos todavía más Debemos entendernos ya, o hacer una tragua y quizás Entonces si el amor es cierto, volver a empezar Entonces si el amor es cierto, volver a empezar No entiendo, porque si amamos sin medidas Todo se va perdiendo No, no entiendo, porque si en algo se ha fallado No lo remediamos Nos miente el corazón quizás O es solo la costumbre que nos utiliza ya Pregunto qué razón habrá Para que nuestro amor se hunda en esta adversidad Peleamos sin tener razón, gritamos sin necesidad El caso es que nos ofendemos todavía más Debemos entendernos ya, o hacer una tragua y quizás Entonces si el amor es cierto, volver a empezar Entonces si el amor es cierto, volver a empezar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!